¿Cómo si el tiempo no pasara? Yo solo vivo de ilusión Son tantos los sueños que tengo No caben en una canción Y un día tiene su fin Todo siempre acaba bien Y un día tiene su fin Todo siempre acaba bien Antes de que todos se vayan Yo solo pido por amor Son tantos los sueños que tengo No caben en una canción Y un día tiene su fin Todo siempre acaba bien Y un día tiene su fin Todo siempre acaba bien Son tantos los sueños que tengo No caben en una canción 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 Y un día en una canción synchroniza Núrrea